Sí, señora ministra. Como usted bien sabe, el pasado 21 de junio finalizó la declaración del estado de alarma y, con ello, algunas de las restricciones en la movilidad de la pandemia. Los establecimientos y actividades directamente vinculadas con el sector turístico han visto peligrar la temporada por causa de fuerza mayor y la incertidumbre acerca de la apertura de fronteras y la posibilidad de recibir turismo exterior. La Organización Mundial del Turismo estimó que el turismo internacional podría caer entre un 58 y un 78 por ciento. Esta contracción se hace aún más visible en los establecimientos y actividades de servicios de la costa, restauración, bares, chiringuitos, kioscos, alquiler de hamacas y actividades náutico-recreativas, por la necesidad de controlar el acceso y el aforo máximo permitido en las playas para dar cumplimiento a la distancia social. Estas empresas desarrollan su actividad mediante la ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre en virtud de una concesión o autorización que devenga el correspondiente canon a favor de la Administración del Estado. Así pues, ante una más que probable reducción de ingresos, es prioritario asegurar la viabilidad económica y la continuidad de estas actividades y el mantenimiento de los puestos de trabajo, fundamentales para los servicios de playa. Y son imprescindibles medidas extraordinarias. Por todo ello, señora ministra, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno para la liquidación del canon de costas de la temporada 2020? Gracias, señoría. Tiene la palabra la vicepresidenta cuarta del Gobierno. Gracias, presidenta. Gracias, señoría. Tiene usted razón cuando plantea esta pregunta. Efectivamente, tanto los titulares de autorizaciones como de concesiones de ocupación del dominio público para poder desarrollar actividades en la zona del litoral se han visto enormemente afectados debido a las decisiones limitando la movilidad o introduciendo restricciones de aforo o de distancia a la ocupación. Por tanto, estamos ultimando ese marco normativo que nos permitirá adecuar el pago del canon por la ocupación del dominio público marítimo terrestre a la efectividad de poder desarrollar las actividades para las que cuentan con un título habilitante en todo el territorio nacional. El senador Martí de Oblefeu. Señora ministra, Esquerra Republicana de Cataluña le proponemos las siguientes medidas concretas dirigidas a flexibilizar la liquidación del canon. Uno, acordar la exención del pago del canon de costas para todas aquellas actividades que se han visto forzadas a no abrir. Dos, bonificar en como mínimo un 50% la liquidación del pago del canon para todos aquellos establecimientos afectados por la declaración del estado de alarma dada la previsible reducción de ingresos. Tres, autorizar de manera excepcional para la temporada 2020 un aumento de la superficie ocupada por las instalaciones de los establecimientos y actividades de playa para dar cumplimiento a los requerimientos de las autoridades sanitarias en materia de distancia de seguridad. A tales efectos, la ampliación de la superficie ocupada para compensar la reducción del aforo no se tendrá en cuenta a la hora de calcular y liquidar el canon. Y cuatro, en cualquier caso, posponer el pago del canon seis meses a partir de la finalización del estado de alarma y permitir su fraccionamiento. El Gobierno debe actuar con celeridad y tomar decisiones con carácter urgente para paliar los efectos de la crisis sanitaria en el sector de las actividades y empresas de playa. Muchas gracias, señora ministra. Gracias, señoría. Tiene la palabra la vicepresidenta cuarta del Gobierno. Señoría, muchísimas gracias por todas las propuestas que nos han hecho llegar, muchas de las cuales nos parecen muy razonables y, efectivamente, reflejan la preocupación de un buen número de titulares de este tipo de autorizaciones y concesiones en todo el litoral español. La norma que estamos preparando creemos que es razonable y proporcionada. Y, fundamentalmente, lo que introduce es la adecuación proporcional en el pago del canon al uso efectivo que se haya podido hacer durante toda la temporada, durante toda la anualidad, porque entendemos que desde el mes de marzo se ha visto afectada de forma importante la mayor parte de estas actividades. Es más difícil pensar en una ampliación general del espacio disponible o concesionado. Puede darse siempre y cuando se respeten los usos públicos de las playas, cosa que no siempre ocurre dependiendo de la orografía de cada playa. La decisión con respecto a la reducción de esa contribución será proporcional, como le digo, y tendrá como referencias más importantes la excepción, es decir, cuando no ha habido posibilidad de uso en ningún caso. La limitación del aforo o la inclusión de distancias, que de facto suponen también una limitación del aforo. Vemos cómo va a suponer una necesidad también de devolver aquello que se haya sido ya pagado en efectivo en muchas de las demarcaciones de costas y también entendemos que es muy razonable retrasar, dar un plazo adicional para la liquidación definitiva de este canon seis meses después de que acabe el periodo de estado de alarma, es decir, hacia finales de año. Muchísimas gracias.